Leonardo, Andrea, es momento de hablar de un tema muy polémico. El jugador estrella de rugby en Australia fue apartado de la selección por comentarios homófobos. Entre otros, dijo que los homosexuales deberían arder en el infierno, entre otras cosas. Leonardo, actualízanos, por favor. Sí, Alan, el pasado viernes la Federación de Rugby de Australia suspendió por dos años a una de las principales estrellas de su selección por haber hecho comentarios, como bien mencionas, homófobos en redes sociales. Una comisión disciplinaria investigó el caso y determinó sancionar al jugador con esta sanción por violar el código de conducta, lo que significa que será baja de los Ossis en el mundial que se disputará en Japón en noviembre. Folau, un cristiano evangélico radical, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde señalaba a los borrachos, homosexuales, adúlteros, mentirosos, fornicadores, ladrones, ateos e idólatras que arderán en el infierno. Folau fue suspendido porque además no quiso retractarse de su pensamiento, pues para él Dios está por delante de todo. Un caso grave que encendió nuevamente la polémica de la homofobia en el mundo del deporte. Un tema no tan tocado comúnmente, pero que esconde varios casos de discriminación en el mundo. Precisamente como menciona Leonardo, no tan tocado, no ha sido muy aborrado, al menos en el deporte. ¿Qué casos similares pudieras tú identificar, Andrea? Hay casos de vieja data en todas las disciplinas, por acá han notado bastantes. Manny Pacquiao, por ejemplo, se iba a lanzar al Senado en Filipinas y dijo en la televisión, equiparó a los homosexuales con animales. Y la lista, la engrosa en Kobe Bryant, que hizo un comentario muy inoportuno cuando estaba jugando con los Lakers, tuvo que ser amonestado, pero pidió disculpas, lo que ya era muy tarde al mencionar ese comentario. Antonio Casano, cuando jugaba con Italia, previo a la Eurocopa 2012, también hizo un comentario muy desafortunado. Está Patrice Eurá, excapitán de Francia. Y también tenemos casos en América Latina. La FIFA castigó a varias selecciones como Chile, Uruguay, México, previo al Mundial del 2014 por cánticos homófobos en sus tribunas. Pero haciendo el recuento un poco de esta lista, no he encontrado a deportistas latinoamericanos que abiertamente hayan hecho estos comentarios. Y yo creo que no porque no existan, sino porque existe una tendencia de que los deportistas no hablen abiertamente de su homosexualidad o de su orientación sexual, por miedo a ser discriminados, apartados de sus disciplinas, discriminados por la afición, por los directivos. Y esto es algo que no han abordado las diferentes federaciones en las disciplinas. De hecho, en Inglaterra aumentó un 9% los casos de discriminación por la orientación sexual de la temporada 2017-2018 a la anterior. Entonces, la pregunta que yo les planteo es si las federaciones están en la capacidad para generar nuevos programas que aminoren estos hechos de discriminación. Porque la Bundesliga ya lo ha hecho en Alemania, pero yo no veo ni a la Premier, ni a la Liga, ni en muchas otras disciplinas para estar al margen del fútbol que lo hagan. Y esto es un caso muy grave que puede llevar a los futbolistas, a los deportistas en general, al suicidio, como ya ha ocurrido con el jugador nigeriano de origen inglés. Lo tengo acá, su nombre es Justin Fashano, que se suicidó ocho años después de haber anunciado, confesado abiertamente que era gay. Yo creo que para complementar lo que dice Andrea, el ejemplo que da la Federación de Australia de Rugby es muy importante para que otras federaciones o directivos del mundo del deporte en otras disciplinas distintas también hagan este tipo de sanciones para que justamente la discriminación por orientación sexual no sea algo que afecte a los deportistas y que esté en el mundo deportivo. Y para algunos especialistas y críticos, se les hace un poco excesivo este castigo, pues cada quien tendrá su postura aquí. Ustedes están muy de acuerdo y como bien mencionaba también Andrea, Latinoamérica no está lejos de este tipo de polémicas con el típico grito en el fútbol y que la FIFA también sancionaba fuertemente. Es que están, pero no se habla de ello acá en América Latina. Está, pero no se habla y eso es lo que precisamente hay que abordar. Gracias Andrea por este análisis.